¡Viva que no me quisieramos! ¡Traemos fuego! ¡Traemos eso! ¡Traemos eso! ¡Viva un paradigma! ¡Que si debemos, te subimos y te combates! ¡Vive! ¡Vamos a un bebé! ¡Vengate afuera y te chica con teneras! ¡Que estaba en el barrio en mi mundo! ¡Viva! ¡Viva el amor! Las estrellas son los brillan en el cielo ¡y yo para atrás solo perdí! ¡¡¡Yo lo perdí! ¡¿Porque en mi gano ya sabes que soy mejor?! ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Hey! ¡Y! ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey!